Yo esto no lo veo muy claro, pero darme una oportunidad... Pues sí. Por mi parte yo le voy a dar esa oportunidad también de conocerlo, pues tampoco me voy a cerrar en banda. Pues yo le voy a dar también la oportunidad a él de darle un voto de confianza. Así que yo en verdad espero que todo esto lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, todo esto como que marque un antes y un después. Y a partir de ahora pues... Ver me ha venido muy bien porque yo quería ver. Y he visto. Y ya está. Como madre no me gusta. Ni lo veo ni lo veré. Esto bien, no me gusta. Yo no puedo. Es superior a mis fuerzas. Es algo como que no. Yo había visto ya y yo ya he terminado de rematar. Mi prima Conchi está en show desde que lo vio. Porque nosotros somos de mirar, somos de gestos, nosotros lo que nos transmite la persona. Y la verdad que lo que nos transmite ese muchacho, pues no nos gusta. No es mala persona, porque no es mala persona, pero tiene un doble fondo.